Por los delitos de hurto calificado, agravado, tráfico y portes de armas de fuego y acto sexual violento fueron judicializados cuatro sujetos señalados de hurtar en una vivienda en el municipio de La Paz y de tocar las partes íntimas de la propietaria del inmueble a quien hurtaron 11 millones de pesos. Dos de los procesados son de nacionalidad venezolana. Uno de los delincuentes tenía casa por cárcel, por lo que además fue imputado por el delito de fuga de presos. Tiene el despacho que el señor fiscal solicitó la legalización de la captura de los señores Brian Gutiérrez Andrade, Jefferson Miguel Naranjo Gutiérrez, Adrián Romero Leal y José Leobardo Medina Álvarez el día de ayer, 18 de octubre del 2023, a eso de las 5.21 de la mañana, en el municipio de La Paz, Cesar, luego que llegaran al barrio Maire Sol de esa municipalidad, concretamente al inmueble identificado con la nomenclatura Manzana C Casa 1, y en ese lugar, luego de hacer el llamado a prevención a las personas que se encontraban en el interior del inmueble y de ingresar al escuchar voces de auxilio, pudieron hallar en ese sitio a los cuatro ciudadanos antes mencionados y pretendían juntar los bienes que estaban en ese lugar. Adicionalmente a ello, hicieron tocamientos en las partes íntimas a la señora moradora de ese inmueble, propietaria, esposa de él, del señor José Ángel García, y la presionaron emocionalmente con someterla a vejámenes de tipo sexual a la señora club de Zaciana Calder. Al ver que no le daban la plata, ellos mismos comenzaron a buscar por toda la habitación, revolcaron todo para tratar de encontrar la plata y llevársela. Después de unos minutos, ellos se desesperaron porque no hallaban nada, entonces uno de los atracadores agarró a mi hijo de cinco años, que para ese momento lo tenía amarrado con un asában, lo pusieron boca abajo sobre la cama, mientras que el atracador fluía, le hundía la cabeza en el colchón para tratar de asfixiarme. Al ver esto, yo comencé a llorar, de suplicar a que dejaran a mi hijo quieto, pero mi esposo se desesperó y enseguida le dijo dónde estaba escondida la plata para que ellos soltaran a mi hijo. Cuando ya tenía la plata en sus manos, dos de ellos se me acercaron y me abrieron las piernas. Entonces, cuando me abrieron las piernas, se dan cuenta de que yo quedé en pantaletas. Entonces, uno de ellos le dice, está fácil, está fácil. Me meten su mano entre mis piernas poniéndome la vagina. Nuevamente, dice, está facilita para hacerte algo. Yo me asusto y le digo que por favor no me hagan daño. Y él entonces me rompió la bata para tratar de quitármela. Cuando yo trato de cubrirme, uno de ellos me dice, gonorrea, malparida, hijueputa. Me hala tan duro por el cabello que aún me duele la cabeza. Después comenzó a tocar, empezó a tocar mis senos y repetía que estaba facilita. Cuando dejó de tocarme, uno de ellos me quitó los corones de los zapatos de mi hijo y me amarraron las manos y mi esposo también lo amarraron con un cable de una extensión. Unos corones de zapatos después de unos minutos. Sentimos cuando un hombre estaba en la cárcel y gritó, les están rodeados, salgan con las manos arriba. Entonces ellos comenzaron a tumbar la teja del techo para salir por atrás ya que la puerta estaba con cerrojo. Los policías no podían entrar, pero ya aparecen entonces todos los vecinos estaban despiertos. También estaba a la espera de lo que iba a pasar. Cuando ya me lograron tumbar las láminas de este día, se salieron de la casa y comenzaron a correr por los títulos de la casa vecina. Cuando salí de la casa vi que la policía había logrado capturar a cuatro de los atracadores, los cuales lo señala como la persona que está aquí capturada. Dice que le gustaron un contacto HP con doscientos mil pesos, dos anillos de matrimonio, un anillo de compromiso, dos aretes de oro hablado en tres millones doscientos mil pesos, la suma en efectivo de doce millones de pesos, un celular iPhone, Pro Max, un celular Moto G, un celular Xiaomi hablado en cinco millones cuatrocientos mil pesos, una cadena de oro de mil hijos hablado en un millón trescientos mil pesos, un reloj Cuicú, trescientos mil pesos, un vuelco Toto, trescientos cincuenta mil pesos. Llegó la policía y ellos salieron huyendo de techo en techo por las casas vecinas. Fueron señalados y fueron perseguidos, encontrados con los elementos, algunos elementos juzgados con la arma y el cuchillo que ya se informó la de la legalidad de la incautación o lo que se narró en los hechos. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40 Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.